Analizando por parte de la Clasifica, una primera parte muy interesante. Muy buena, felicitar al equipo Cherole TIPF. Nos sorprendió a todos, a mí mismo también, cuando me dijeron primero, no lo podías creer. Salió una vuelta de café perfecta y el auto funcionó a la perfección. Y bueno, pudimos quedar primeros hasta el final que bajó Milla. Muy poco. Sí, nos hizo una décima y media, nos hizo una diferencia importante, pero bueno, mérito de él, ¿no? Que sacó una vuelta de la galera, así que felicitar al negro. Y después tomé la decisión de no hacer la vuelta. Ellos querían ir por la pole, por la falta de resultados y demás, pero creo que estaba vidente, que el auto estaba rápido, que habíamos evolucionado para mezclarlo con René Toyota. Y creo que tengo mucha más chance de ganar mañana con esta estrategia que con la otra. Me duele en el alma porque soy impurista, me gusta hacer pole, de hecho hay algo que me encanta en el Super 3.000, es las poles que me ha tocado vivir. Pero bueno, este sistema lamentablemente te lleva a pensar estas cosas. ¿La dudaste en la decisión? Me la hicieron durar ellos, yo estaba convencido de que me levanté hoy en la mañana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tengo un auto superior como para ganar con kilos. Tengo un auto de igual a un poquito inferior y sin kilos capaz que me transforme en un auto superior. ¿Pensás que los kilos pueden llegar a jugar un papel importante acá en San Nicolás? Sí, en todos lados. Pasa que en Salta pasar es casi imposible o imposible. Acá en San Nicolás es muy posible. Te veo con confianza para mañana. Absolutamente, lo hago con mañana. Aparte no peleo el campeonato, salgo a buscar la victoria para todo el equipo que se la merece y para los hinchechoroles.